Luego de cinco meses de trabajo, quedó concluida la restauración de seis escaleras del complejo habitacional Las Arboledas, que se encontraban en peligro de colapso, poniendo en riesgo la vida de los habitantes. Óscar Ávila, habitante de esta zona de la ciudad, destacó la importancia del apoyo, cuyo costo fue absorbido al 100% con recurso municipal, aunque de manera inicial se había acordado un pago del 10% de la inversión por parte de los beneficiarios. Felices porque la verdad, yo soy una de las personas que en realidad no tenía yo el recurso para dar el monto que nos pedían del porcentaje. Les agradezco y les muestro la finalización del proyecto de las escaleras ya terminadas, que para nosotros es algo ya gratificante. El director general del Instituto Municipal de Vivienda de León, Pablo Arturo Elizondo Sierra, informó que esta gestión se realizó por encomienda de la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, a través de la Subdirección de Atención y Registro de Condominios, así como la Dirección Técnica. Para Noti13, Gaby Bárcenas.